Tenemos una presa de inversión por muchísimos años. El hospital de Cartago está haciendo, el proceso y la situación está adelante. Tenemos problemas enormes en Limón, tenemos problemas enormes en otras provincias. Pero los problemas no son para quejarse, los problemas son para charles. Que no se puede resolver de la noche a la mañana lo que ha tenido abandono de décadas, sí. Pero yo creo que estamos en una nueva era y lo que me llena de satisfacción, por ejemplo, hoy firmamos decretos que dicen que una persona que quiere traspasar y comprar una casita puede negociar con el abogado y ya no hay una tabla de costos notariales. Imagínense lo que significa eso para una persona que se compra una casita por primera vez. poder negociar y decir, no señor, no es tanto por ciento, yo le quiero ofrecer tanto. Si no se ponen de acuerdo, va a donde otro notario. Ese es el espíritu de los costarricenses, la competencia, la igualdad de la ley. Entonces yo estoy contento. Va a llevar tiempo, sí, pero vamos bien, Costa Rica. Gracias.